¡Madre mía, Vanessa, hasta luego! Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos en Five Nights at Freddy's Security Breach en 2D Así es, y es que estamos en M.A.S. Security Breach, en el juego completo de M.A.S. Security Breach Pero ahora lo hemos convertido en un minijuego retro, en un minijuego clásico, en un minijuego en 2D Que además solo es jugable en teléfonos, es completamente gratuito Yo estoy jugando en ordenador a través de un emulador Y ya veréis que no os va a dejar a nadie indiferente, es una maldita locura Vamos a empezar nueva partidita Y es que aquí podemos ver el juego completo, completísimo Vamos a poder hacer el Death Minigame, el Death Minigame de Security Breach ¡Una locura! Mirad, mirad, aquí se está inicializando Freddy Ya podemos ver que algunas cosas cambian, ya lo vemos más pixel, más pixel todo Pero es que ahora vais a ver al bueno de Alfredo Ahora vais a ver al bueno de Alfredo y os diré a qué juego me recuerda un poquito, un poquito Un juego que vais a reconocer todos, que conoceréis seguramente Mirad, venga, Alfredo... ¡Madre mía! ¿Qué te ha pasado Alfredo? ¿Qué te ha pasado Freddy? Te fuiste... Se ha hecho minecraftiano Es Freddy minecraftiano ¡Madre mía! Está todo cuadrado Este juego está muy entretenido Pero tengo que reconocer que la estética La estética me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo Al FNAF para pobres O sea, podríamos decir que es como un Security Breach para pobres Pero es gratuito y está muy, muy chulo Y además está recriado todo el juego, todo el juego, todo el juego, todo el juego Mirad, a ver... Ahí nos está... Acababa de salir Gregory del interior de Freddy Y nos ha escaneado... ¡Madre mía, Gregory! ¡Gregory está ahí de locos! Por cierto, los subtítulos solo pueden estar en inglés o en portugués Así que, mirad, I'm Gregory Y queréis... ¿Queréis ver cómo se mueve Gregory? Mirad, 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 mirad ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Mira cómo corre Gregory! ¡Ah! Me salgo de la pared No puedo salirme de la pared porque en este juego no puedo avanzar Mirad ¡Ah! No puedo avanzar, no puedo avanzar ¡Qué locura! Pues ahora vamos a jugar... ¡Ojo! Que viene Barry, viene Vanessa Me acerco ahí a la... aquí Y pulsamos... Yo os he hecho todo con el ratón Si os lo descargáis en teléfono, pues simplemente lo haréis con... Con la pantalla del móvil pulsando Vamos a ver, Vanessa Cómo está por aquí la buena... ¡Madre mía, Vanessa, hasta luego! Parece un aldeano del Minecraft Parece un aldeano del Minecraft, Vanessa Como veis, los diálogos sí que son exactamente iguales a los del juego original Ahora solo podemos ir pa'lante y pa' atrás ¿Veis? Ahora os va a dar el fastwatch Es que está todo muy bien recreado Mirad Se le ha abierto la barriga Y ahora agarramos el fastwatch ¡Naná! ¡De locos! Y ahora podemos abrir el fastwatch En cualquier momento Bueno, me acaba de enviar un mensaje, ya lo sabéis Y veis Aquí en mensajes Tenemos los mensajes O sea, realmente está súper bien Súper bien recreado Que está muy guay, la verdad Vale, ahí nos dice que hay un botón en la pared Que él no puede ver Pero que abrirá la puerta Y es, evidentemente, es este botoncito Vamos O está el de arriba Y aquí, claro, como no podemos ir hacia adentro No está la opción Pues tenemos que pulsar el botón de Enter ¡Madre mía! Security Breach para pobres De locos Vale Y ahora entramos Y ahora tendremos que hacer lo de Que nos metemos por los ductos de ventilación Por los ductos de ventilación Para poder ver A los otros animatrónicos ¿Veis? Aquí nos lo está explicando Freddy Aquí tenemos el cuadro de guardado Que no puedo guardar Supongo que ya está guardado Que tendrá auto Auto guardar No puedo ir para ningún otro lado Eso también es una cosita Solo puedo avanzar ¿Veis? Que ahora me sale una flecha aquí a la parte derecha Y le doy Y ahora tendríamos que subirnos ¡Ojo! ¡Ojo! Mira la estación de carga de Freddy Y por aquí subimos por las cajas Claro Ahora subiríamos por estas cajas Al ducto de ventilación ¿Verdad que sí? ¡Madre mía! ¿Por qué no qué hace? Va de rodillas Va de rodillas Va de penitencia Gregory sabe que ha sido un niño Muy malo ¡Ojo! Ya está Y directamente ya hemos salido Al exterior De locos ¿Cómo serán las persecuciones De los animatrónicos En este juego? No tengo ni idea Vale Yo puedo Ya correr por aquí ¿Cuál saltamontes? No Tengo que tragarme Primero Tengo que tragarme Primero El discurso Del intercom Es que no puedo No puedo Ni siquiera Saltar O esconderme Detrás de la planta O nada Vale Ahora sí Ahora sí ¿Puedo irme para allí? Sí ¿Veis? Teníamos que tragarnos Todo el audio Porque el audio Es importante ¡Ojo! ¡Glamrock chica! Hola Hola chica ¿Qué hacéis esta noche? ¿Por qué yo esta noche voy a estar Por todo el Pixaplex? ¡Ojo! ¡Qué guay! A ver Montgomery Gator Tendría que estar cerrada O igual vamos Sí No Vale Esto es una pared Esto Esto no es ninguna sala Claro La de Montgomery Gator Tendría que estar cerrada Y la de Roxanne abierta Vale Aquí está la de Monty Que está destrozada Por eso está cerrada Y Si continuamos Tendríamos que pasar Por la de Roxanne Wolf No puedo enterarnos En esta puerta No ¿Verdad? Si hago así Déjame entrar por la puerta Dime que no tengo Dime que no tengo carnet de seguridad De nivel 10 No me deja No me deja Poder apretar ninguna puerta Ni nada Vale ¡Ojo! Que aquí está Roxanne Está muy guay O sea Realmente está bien recreado Eh Porque es el juego El juego tal como Como lo jugaríamos En Security Breach Pero si nos queréis gastar Los 60 dólares Que vale Pues aquí tenéis La versión gratis La versión para pobres Ojo Y aquí está ¡Madre mía! Parece que ha visto algo Algo perturbador Freddy ha visto algo perturbador ¡Ey Freddy! Bueno Hasta luego Que yo continúo por aquí Yo me voy a mi casa Y mirar O sea Ahora cuando se vuelve a cargar Mirar las pupilas Del buen Gregorio O sea Ahí Ahí han habido droguitas Ahí No quería decir yo nada Pero Ahí han habido Droguitas Uy No puedo No puedo avanzar más Tendré que ir por aquí Ah sí Sí De locos Necesitamos el fotopass Obviamente Pero ahora ¿Cómo iré? Para allí no Continúo recto Ya está Sí Simplemente nos falta el fotopass Este es exactamente Como el juego original Quiero decirte En eso sí que no cambia ¿Vale? ¿Cómo me puedo meter? Ahí en la C De locos Muy intuitivo Muy intuitivo Y también os digo Que esto Lo descargáis al teléfono Y Y un buen rato pasáis De locos El fotopass De locos También os digo Que hay Hay menos bugs Que Que en Security Breach Las cosas Como son Hay bastante Menos bugs Que en Mnaf Security Breach Eh ¿Y ahora qué hago? Quiero decirte Ah por aquí Digo ahora me he quedado atrapado Me he quedado atrapado No puedo ir Para atrás Vale Ahora ya podemos abrir La zona donde se encuentra Freddy ¿Habrá algún easter egg? Estaría chulo eh Que hubieran programado algún easter egg Ahora podremos abrir La zona donde está Freddy Y igual podemos montarnos en él No No podemos Sí creo que sí que podemos montarnos en él Desde el minuto cero A ver Eh Me dejas entrar Toc 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 Me dejas entrar Por fin Dejarme entrar ¡Ojo! Que miedo Que miedo da Freddy Que miedo da Freddy Vale tenemos que entrar dentro de Freddy Eso mola Venga Que ahora vendrá la escena también De que nos persiguen todos los animatrónicos Venga Aquí nos dice que pulsemos cuando salga esto en la pantalla Para entrar dentro de Freddy Pues Pues ok ¿Veis? Aquí está el botón que nos dice que tenemos que apretar Pues entramos Y ahora Controlamos a Freddy Madre mía Madre mía Que Que Marcha ¿no? La La cumbia de Tilín Mirad Uh Uh Mirad los hombros Como baila Freddy El caballo camina para adelante El caballo camina para atrás Vale Pues al Por aquí detrás Es Es hacia adelante Siempre hacia adelante Claro es que aquí hasta que no te acercas mucho en una pared No ves El La flechita Como que estás yendo bien o estás yendo mal Eh Más para allá ¿no? Si Ahora tenemos que entrar por la puerta Que solo Solo tiene accesorios animatrónicos Este Esta Forly Para dentro Para dentro Vale Aquí es cuando bajamos por las escaleras Ojo Vanessa Claro no nos puede ver Fijaros que tenemos hasta la batería Lo único que no me gusta demasiado Es que no puedo continuar No puedo pasar los diálogos No puedo continuar mientras van soltando la turra Porque Ojo Pues la C De culo La C de culo Vale No estoy broken Es la La escena que más asco me da de todo Security Breast De verdad te lo digo Tengo que llevarte Ahí Porque sí Sin Sin ningún motivo ¿Qué asco? Vale Ahora se tiene que cargar ¿no? Porque Claro Ahora Freddy ma Me ha teleportado ¿No? ¿No? Buenas tardes Freddy Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Madre mía Se ha quedado pillado El juego Voy a recargarlo Y voy a llegar a esta zona Porque al final No olvidemos que esto es una beta Entonces Igual Solo está hecho hasta aquí No lo tengo muy claro Porque me parece muy raro Que se haya quedado pillado aquí Que no haya Más continuación Pero Ahora un cortecito Y lo veréis Y efectivamente Ya lo estabais pensando No hay más juego Se acaba ahí Mirar como aquí abajo pone Que es una beta 8 Que es la beta 8 Así que tendremos que estar muy pendientes De la beta 9 Para poder jugar a La continuación Está creado ahí Lo vemos por GamePocket Y os dejo el enlace Para que podáis descargarlo Y jugarlo vosotros también En vuestros teléfonos móviles En la descripción Decidme si os gusta Que traiga este tipo de juegos Al canal Y así Yo lo veré Y seguiré buscando Nuevos juegos De Five Nights at Freddy's Y evidentemente Si no estáis suscritos Suscribiros Darle a like Y compartirlo con todos vuestros amigos Que me ayuda un montón ¡Hasta la próxima!